Duende desarmador. ¡Sí! ¿Qué pasó con bajar por la chimenea? A mí no me hizo. ¡Fuera! ¡Estás aduende bocado! ¿Qué haces? Abajo, cesta. Ven, Agüesanta, te hice una rica tarta. No puedo comer eso, se me pega en los dientes. ¿Qué cosas? Visité el hospital de duendes, revisé el tratado de Groenlandia e hice aderezo. Así al fin tendremos a toda la familia en casa para Navidad. Casi lo logran. Baterías fuera. ¡Ay, no! ¡Es la muñeca lechera! ¡Tiene fuente de energía propia! ¡Faltan cinco segundos para que empiece a cantar! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Usa tu hojo! ¡Salida código 12! ¡Código 12! ¡El del auto pasando! ¡Eso matón ha tenido una salida! ¡Miria y yo! ¡Miria y yo! ¡Miria y yo! ¡Miria y yo! ¡No se lo vayan! ¡Miria y yo! ¡Bien! ¡Sigan, sigan! Cambien el tiempo de entrega a 14.13 segundos. ¡A darle prisa, equipo! Tiempo de entrega modificado. Equipo dándole prisa. ¡Miria y yo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eh? Bien